El día de la Altagracia en la República Dominicana, patrona espiritual del pueblo dominicano, pero también el lunes, aunque no es el día indicado, el martes es el día de Duarte, lo cambiaron para el lunes, una fecha histórica del nacimiento de Duarte. Sociológicamente, el pueblo dominicano, con lo de la Virgen de la Altagracia y Duarte, detiene socialmente, culturalmente, una fecha específica, a tu entender, un día como hoy, ¿qué el pueblo con esta pandemia puede lograr y hacer? Buenos días, pueblo dominicano, provincia de San Cristóbal, Novia del Sur. Yo te voy a decir algo, este día, era un día muy grande en aquellos tiempos, y todavía año pasado, este año se ha visto que no se ha conmemorado que siquiera las autoridades del país han estado en las iglesias. Yo entiendo que aunque hay una restricción de salud ahora mismo, pero las autoridades no deben de dejar de ir a la misa, pero hay autoridades que no fueron porque temían a que el padre venga y lo enfoque a ellos, porque algunos se han opuesto a cosas que la iglesia ha sido la que ha llevado la voz cantante, como es el aborto. Entonces, al ellos estar prohijando el aborto, no quisieron ir a la iglesia, y muchas de las autoridades, incluyendo el presidente de la República, que lo despenalizó el aborto. Entonces, saben que si cogen para la iglesia, el padre que está opuesto a que ellos despenalicen el aborto, lo va a enfrentar y ellos no tienen capacidad ni moral para escucharlo cuando le esté preguntando nada. Entonces, por eso salieron huyendo. Pero es un día muy grande. La Virgen de Altagracia es el día que todo el mundo coge para tú ir a la Higüey, el que nunca ha ido, lo coge ese día para ir. Mucha gente pone fiestas, no solamente en la capital, en todos los campos. Hay muchas fiestas. Por ejemplo, el caso mío, yo este día 21, era muchas fiestas que yo iba antes de cuando estuve en mi campo. Pero, ya la situación se ha ido tornando, que la gente ha ido entendiendo que tiene que manejarse con más tranquilidad y con más lejanía. Pero sí yo creo que si nosotros no sabemos interpretar lo que es la Virgen de Altagracia, sería entonces un pueblo que va a ir cayendo como un barco a la deriva. Porque cuando los pueblos no tienen ideología religiosa, es como cuando un pueblo pierde la carta magna. Eso yo lo entiendo así. Y si cogemos un juego con las religiones, así se nos va a ir cayendo el pueblo dominicano en la creencia, que no vamos a tener ni siquiera un criterio de nada. La gente va a andar en la calle como burro en la sabana, porque tú no tienes a quien temer. Y cuando usted no teme a las religiones, ya usted no le teme a Dios ni a nadie. Ya usted es un ser que anda caminando en la calle. Entonces yo creo que a partir del año que viene, que según hoy la Organización Mundial de la Salud, un médico decide que a partir del otoño ya el coronavirus es posible que haya desaparecido en el mundo, con la vacuna que se va a poner. Yo creo que es una buena noticia. Y que el pueblo vuelva a sus abrazos de contra eternidad, como siempre lo ha tenido. Y eso yo creo que nos va a ayudar muchísimo a todos. Yo vengo dándole seguimiento a esa situación del coronavirus. Todo lo que dicen, no importa quién lo diga, yo lo voy observando, porque después es que voy a ver si es verdad que quien tenía razón de ver cómo eso se podía manejar, o si fue que lo dejaron que recorra el mundo entero, para que la gente se atemorice un poco y crear un pánico, que miran de tal economía del mundo, especialmente la República Dominicana, está en el suelo. Aquí no estamos manteniendo con préstamos. Y es un país que está manteniendo una economía atento a préstamos y eso va a crear un desequilibrio que va a ser por muchos años. La pandemia puede desaparecer, pero lo que se traga la pandemia en cuanto a economía se refiere, va a durar muchos años. Gracias. ¡Gracias!